Hola amigos de YotekiYoniteXXD Trayendo Les Mauritius Mansion En el episodio pasado conseguimos la habilidad de fuego O el medallon de fuego Y atrapamos unos bulls Y en este capitulo Seguiremos a este viejito ¿Dónde se fue? Bueno si sé a donde va Ah, nos adelantamos Cállate Cállate Nada Está muy rojo ese viejo Vamos a seguirlo A ver si no está algo interesante Puedes callar Mucho fantasmita Joteki Absórbelo Absórbelo Lo quiero Dame ese fantasma Yo te dijo Verga Cuidado con los ratones Y con el hongo malo Uff 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 Cuidado con esos fantasmas dobles Porque pueden costarnos todo el juego Ay wey Y que me cuentan chicos Yo sigo en un 30 de noventes Si esto lo estoy grabando desde el primer capitulo Ya hago Como 4 capitulos No como 5 capitulos Desde el primero Imagínense que tanto estoy grabando ¿Donde estas ¿Donde estas Boo? Pero no se Es divertido es Luigi's Mansion No es tan tedioso De hecho subo 2 capitulos por dia No me No me desanima No me desanima a jugar Luigi's Mansion Es algo divertido Una pelota ¿Esto es en serio? Tengo que son 2 los que hay aquí Porque se me escapó uno Peekaboo Esa es una medalla de Paper Mario Esa es una medalla de Paper Mario Peekaboo No es quien sabe Y este es el último que grabare hoy Creo que si Pero que la verdad Ya llevo como 5 videos Y como Ya salí de mis exámenes Ya no tengo nada que hacer Ya estoy para relajarme Dije no pues ahorita aprovecho Y grabo unos cuantos videos Ya que no me quiera jalar la capturadora Mejor de mis manos Mejor grabo unos cuantos Y ya cuando Se ponga pendeja mas pendeja la capturadora Ya compro otra Hay un guapito Hay un guapito Pero no se donde esta Ahí estas Yo soy el numero 1 Bueno El era el numero 1 Si 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 Pero no fuiste el numero 1 Fuiste el numero 10 El fantasma de aquí Si eso fuera la verdad O si era por aca Oh ya se fuera la verdad Somos 10 Somos un 20% De los fantasma diría Algo asi Somos un 28 Si vamos un 20% Ah vamos a ir con ella Vamos a ir con ella 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 Porque es mujer obviamente Si chicos Los fantasmas tienen género Se que es un poco estupido pero Es la logica de Mario Nada mas espero que no me de copyright esto Porque la neta No se me va a dar copyright este video Va a tener copyright Neta Este video va a tener copyright Ya lo senti A un amigo le pusieron copyright Por pendejada y media Yo creo que ahi si tendre copyright por esta mamada La verdad espero que no tenga copyright Y por eso no estoy dejando de hablar Para que escuchen Ah va a sonar una canción Ah todo el mundo conoce esa Todo el mundo sabe que canción es esa Obviamente No es tan dificil de reconocer Quien compone esta canción Y de donde es Es de agua obviamente Exactly Aunque oye No estoy seguro si la canción de Luigi's Mansion De tan 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 Tendrá copyright Yo digo que si pero De hecho esto no he subido ni el primer capítulo Para decir eso Pues eso estoy grabando todo esto Del primer día que grabé el primer capítulo No 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 estoy aprovechando que la capturadora jala Pues para Para grabar un chingo de capítulos Y todo eso Verga se trabó El botón Vayan acá Ya metí todos los Todas las pendejadas estas Boomerow Ah Por ejemplo No No Donde esta ese booo Aquí se me escapó un booo Yo no sé Donde estas pequeño booo No No Ah no me faltaba ninguna al parecer Madre Oh pero es una llave pequeña Oh, ya vamos a esa parte Ah, ya sé a dónde vamos Señor Bu, venga pa' acá No joda Bueno, vuelve pa' allá Tú chinga a tu madre Tú chinga Tú quieres tener Señor Bu, venga pa' acá No, Bu, Bu Bu Solo te faltan dos Bu, es en serio No, Bu Tú chinga a tu madre Ya te dije que tú chingues Es en serio, me está costando tanto Atrapar a este Bu Ya, ven acá Sí, 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 sí Ya saben, ya saben Vamos contra el gordo Si no mal me acuerdo Creo que sí Esta llave es para acá Sí Es para acá Primero que nada vamos a hacer unas cositas Primero que nada Vamos a apurar a este fantasma veloz Qué más, qué más, qué más Otras me das lo atrapa al patrón Qué más Ah, ya me acordé también aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ah, platana Vamos a abrir acá Aquí no yo Aquí, por aquí creo que Ah, ya me acordé, ya me acordé Aquí está un quiso Y qué hace con los quisos, chicos Sacamos ratonfotes Aquí lo que tenemos que hacer Bueno, es darme la vuelta ahí Ah, sí Apagarle las velas Apagarle las velas Ah, no Encenderle las velas Y empezamos a comer Come Come Yo como más que tú, idiota Yo como más que tú, perro Vamos a ver No, 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 no Vamos a comer Yo como más que tú, perro Puta madre, ¿por qué no le atrapa? Ah, chica Se me olvidaba Se me olvidaba No Puto gordo Deja de vomitar diarrea Ouch, ouch Ah, perro Deja de estanzarnos tus flemas ¿Qué tengo que hacer? Ah, se me olvidó Ah, nada más se ha esperado Ven aquí Gordo Gordo De perro No, perro No, no, no No, hijo de tu perra madre Bueno, no todos los iba a atrapar a la primera Pero Hijo de tu perra madre Si le atrapa a la segunda Todavía saco la La perla dorada La perla grande Yo digo que se le atrapó Se le atrapó Se le atrapó No, no te vayas a ella 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 No, no, no Ok, pero Aquí hay otro Ya que se nos escapó GameBoo Aquí hay otro ¿Dónde estás? Aquí está Aquí estás Sí, aquí está Él es Muy delicioso ¿Dónde estás? No, no es eso Hijo de puta Ya, no, no, no Ah, diamante Dame mi diamante Conseguimos el primer diamante Esto está yendo bien Vamos consiguiendo buenos hitos Todo bien Todo bien Ven aquí Deliciosos No te vayas a la izquierda No te vayas a la izquierda Ah, bueno Volviste aquí No hay problema No, no, no No, no No te vayas para allá No te vayas para allá No te vayas para allá No, no 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 Me salió el ratón Verga 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 No Me salió el ratón Hijo de ¿Por qué me tuvo que salir el buh Junto al ratón? La cabena Bueno Mínimo Atrapea el veloz Este a veces se me va Porque los sarteles Estos madres Me chingan Y Acá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya me acordé Ya me acordé ¿Qué le tenemos que echar fuego a esta madre? Oh, estoy loco Oh, creo que primero tenemos que Atrapar a este señor Ah, no Ah, no Era aquí Sí, era aquí Sí, jeje En echarle fuego ahí No, el otro Estaba Convinido No, no me acordé Ahora ven para acá Ven, 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 ven No, no te me... No Ah, creo que aquí hay algún... Hooligan No, no te vayas para el frente No, no te vayas para el frente Te estoy diciendo Ok Ok No, vamos a guardar ¿Puedes abrir el cofre, Luigi? Y así me dan la medalla de agua Es exactamente lo mismo que con el fuego Pero con agua Ah, sí, sí, sí Cállate, doctor A veces me cae mal De la vocecita del doctor Este Aquí hay tres cosas importantes Que debemos hacer Antes de que algo suceda Tres cosas importantes Number one Esta cosa Number one Esta cosa Tenemos que acordar Number one Tenemos que venir A regarla Durante Todos los capítulos Antes de acabar Uno Nosotros vamos a venir Aquí a A arreglar Hijo de puta Ya no está Ah, ya me acordé Chinga Suéltame, suéltame ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Tenía que echar agua? ¿A dónde? No, perro Es que por aquí debe aparecer un puto hueso Ahí está No, no, perro No, no, no me molestes, perro No, no me molestes No me molestes Ahí está tu hueso, ahí está tu hueso Ahí está tu hueso Ahí está tu hueso Ahí está tu hueso, perro Ahí está tu hueso Ven para acá Ven para acá No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te quiero aquí, perro Estúpido Tú no eres coraje Yo quería coraje Él tiene... Ah, hijo de la... Ah, pero sí me dan la perla grande A huevo Me dan la perla grande No te lo importa No hay perla, no hay perla Ah, ven aquí ya Si lo dejas en dos Te dan la perla grande Esa es una buena nota Ah, chaval, porque no puedo Ah, chaval, chaval Ah, easter egg A ver, nota mental En esta creo que hay Por aquí Una esmeraldota ¿Dónde estás? Me encanta el hueso El sonido de huesitos Sí, con charro Ah, qué bueno Que ya es Halloween Me encanta esta época De hecho que estoy grabando Como dije Al principio de De este LP Estoy grabando esto porque Ya se acercan las festividades Todo, todo muy bonito, ¿no? Pero así en sí Me gusta más Esta Esta onda De los muertos Aunque soy muy miedoso La neta Pero O sea Me gusta esta onda De los muertos De No sé Es divertido Algo tengo Pero es divertido De hecho Estaba viendo Ay Ya me acordé De este jefe Se me había olvidado Este jefe Es el jefe Es el jefe más difícil Bueno Segundo jefe más difícil Bueno, para mí No es tan difícil Es castroso Para un amigo Si es el más difícil Este es el jefe Para mi amigo El más difícil Para mí es el segundo Más difícil Para sacarlo oro Si es difícil Si Es difícil Para sacarle oro Es difícil Nunca le he sacado oro Lo máximo que le saqué Es fue plata ¿Qué tienes que hacer? Ah Vas a hacerlo Bola Se lo lanzas Y Ya lo absorbes Parece fácil Pero luego van a ver Porque esto se complica Aunque le deje Ah A principios Ahorita van a ver Porque esto No es tan fácil Como parece Shit No lo absorbi No absorbi nada Es Complicado Por Esto No Mames Ah Aparte de que jala fuerte Este Fuck Hay un chingo De estas madres Como me cagan Tengo que Esperar Que aparezca Su sombra Ahí estás Boom No No Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah Ahí aparece el grande Aparecieron dos grandes Verga 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 Ven aquí Por la grande Por la grande ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la voy a tirar por allá No La neta Necesito atampar Grande ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Boom No mames No le di Ah Soy estúpido No le di Ah Aquí estás No le di 1 0 A huevo No le di No le saqué oro Ni le saqué plata Ni le saqué bronce Estoy peor que el perro Ok Vamos a acabar Vamos a acabar esto Con Vamos a acabar esto Con el Doctor Igat Así que Creo que ya fue Ya fue suficiente Creo que ya me pasó El tiempo Que me auto Impuse Vamos a ver Si vamos Regresemos Para que le pongas Tu pente El 23000 Allá Es hora de ver Los resultados Ay Dios Le saqué bronce Digo Plata Oro Oro También Oro Yo te le saqué bronce Bronce No Plata Y a este Oro Claro Nada más Nada más Nada más Nos fue bien Nos fue bastante bien Hasta eso Fue bastante bien Nos fue Cuatro oros Dos Platas Nueve Fantas Y todo el Money Para mi Para mi Para mi Para mi Pero bueno chicos Ya saben Soy Johnny TXXD No sé No sé Voy a ir a Intentar buscar los Bus que me faltan Fuera de cámara Los voy a atrapar Y luego Bueno ya Ustedes vieron Cuáles Me faltan Y ya No les afuero Así que no No va a haber Pero Porque Les estoy mostrando Donde va No le aparece Pues si toman esto Como día Que yo lo duro Mucho Fue muy Péximo Para jugar Luigi's Mansion Pero bueno chicos En el próximo capítulo De Luigi's Mansion Y iremos A Esta Panther Así que ya saben chicos Soy Johnny Dejése que Ustedes Comenten Califiquen El video Y suscríbanse A mi canal Así que ya saben chicos Si tienen ganas De ver al espejo Verán Puntitos Azules Y se marearán Hasta allá Easter egg Day 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 Gracias.